buenos días bueno pues nada es lunes empezamos ya la semana bueno usía aquí en madrid no empiezan hasta mañana martes los colegios los institutos la tengo aquí y nada acabo de desayunar y he probado a mí las galletas mis favoritas son las campurrianas vale he probado una de estas vale cero azúcar bueno una de estas no me gustan no me gustan nada no tienen nada que ver las campurrianas a lo mejor es que ellos para darme ha cambiado también pero no me gusta no me gustan no me gustan usía no las ha probado porque yo ya he dicho que no me gustan y ya ella dice que no la van a gustar porque esas le gustan mucho pero las normales pero esa ya lo digo me comió una y ya está son chiquititas son así son muy chiquititas pero no 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 me han gustado y nada me queda este poquito de leche para terminar y nada vamos a empezar el día a ver qué tal ah bueno ya sabré puesto el peso habéis visto un kilo 900 o sea es flipado esta semana de verdad es flipado pero bueno es eso habrá semanas ahora que pierda mucho imagino otras que no pierda otras que pierda poco pero un kilo 900 madre mía ya estoy en 85 a ver que sigo gorda pero joder es que madre mía madre mía estoy súper súper contenta y os voy a enseñar las galletas que os enseña el paquete pero no se ha enseñado y se las voy a llevar a fin a ver si la gusta como este de la boca mira son pequeñitas pero nada que ver nada que ver igual que yo he probado antes de la operación vale las campurrianas en pequeñitas que también venden las bolsas así en pequeñitas y no tienen nada que ver a la bolsa a la caja original de las galletas tampoco tiene nada que ver entonces se las voy a llevar a ver si le gustan a los niños y nada voy a cambiarme de camiseta y nos vamos que ya he hecho las camas y todo ya tengo todo recogido y hoy y que me voy de betina que tenemos que coger el autobús bueno pues nada ya estamos aquí esperando el autobús y me he puesto esta camiseta que es de tina que de las que me dejó también que ya me queda muy bien y mirar los patitos mirar las fuentes y ahí los patitos esperar estoy pendientes hay ya viene el autobús pero veis las que me sigue por instagram verá porque pongo stories mirar qué bonitos bueno pues nada que ya viene el autobús vamos donde tina ya estoy donde tiene y es madre este me ha probado con el bolso esto es un mono bueno ahora me lo quito con la chaqueta bueno por detrás es una pasada que por delante me gusta como me queda pero claro que me pongo de lado y claro que tengo no se aprecia tanto aquí en vídeo que quede mal de lado es más claro si te fijas la tripa se ve holga pero ya te digo le metemos una pajita y voy a seguir probándome y hay esta opción también bueno el bolso que me ha dejado la americana está roja la camisa que lleva aquí unos volantitos se ve bien si se ve la chorrera se llama eso y con los tacones bueno y estos pantalones negros luego hay también esta opción vale las mallas negras con los tacones la americana esta roja y esta así o sea que a ver cual os gusta más mirar aquí las tengo en el solecito vale que me dice me habéis dicho que la pongan el sol que les tiene que dar el sol si le da yo las tengo puestas aquí y cuando ya se van las pongo por la mañana y ahora por la las pongo más por la mañana no da tanto el sol pero si la luz pero por la tarde da el sol que me está diciendo que las tiene que dar el sol pues a aquí las tengo y mira rusia me está pintando esta maceta ves en blanco y en azulito y me hará aquí unos dibujitos esta que os dije que me la regaló ella un año me la hizo para el día de la madre en el cole o sea que aquí a ver a ver qué tal a ver qué sale las he regado ahora también un poquito les he hecho un poquito de agua no sé si esperar que a quitarse no bueno hace un día hoy buenísimo y no sé si os enseñe esta planta que compré en el lidl mirar el poto este no sé la tengo aquí mira las tengo aquí un poquito al solecito que da aquí toda la tarde da el sol aquí en mi en el salón la tengo aquí pero no sé digo no sé si mirar si yo creo que sí que me costó tres euros y pico creo que sí que os la he enseñado es que digo no sé si la os la he enseñado o no y nada para cenar tengo salchichas frescas con cebollita y vino y guisantes guisantes también y nada es que hoy mirar hoy hace un día que lo he puesto además por instagram hace un día buenísimo pero buenísimo y nada a ver si os enseño si a lo que lo que se ha cogido luego y nos vemos en la cena y luego os enseña lo que ella se cogió ayer en primar bueno pues nada qué se va a decir bueno los dos o sea lo de los conjuntos a ver qué opináis vosotros yo ya tengo uno que me gusta pero quiero vuestra opinión también a ver cuál me pongo y nada lo que se cogió si ayer en el primar esta camiseta anterior vale que fueron cuánto bueno me lo he dicho nueve euros vale en la camiseta interior este bolso que es así blanco mirad este le costó doce que viene también para si lo queréis colgado mirad que tiene ya uno negro y bueno pues así ya tiene uno blanco querida las chancras de un euro ella se las cogió así en este color moradito clarito y un pijama de mini a ver ahora luego este lo lleva puesto ahora lo enseño y bueno y esta mañana hemos estado también en el en la droguería locos que hace mucho que no voy y he cogido usia que le gusta mucho esta colonia y esta marca la de fresa de nata se ha cogido esta que encima 2.99 no 2 euros 2 euros le ha costado 2 euros y estas toallitas que un euro vale son de lo que no viene las que vienen aquí pone 70% alcohol pero no ponen las toallitas que vienen bueno ella se ha cogido estas y yo me he cogido las de coco para llevarlas en el bolso un euro cada una vamos bien un euro digo pues no las llevamos y luego que creo que lo enseñe por instagram compre el otro día en el día en supermercados día un jabón de manos sabor chicle ahora lo voy a enseñar que doy la vuelta a la cámara y vamos al baño y yo lo enseño eh me encanta osea y me costo un euro y poco no se un euro treinta un euro y poco me costo y ahora lo voy a enseñar voy a dar la vuelta mirar este es que es una pasada y huele eh flipáis mirar me encanta aroma chicle mirar el color moradito es que me mola mogollón pero mogollón la verdad está genial vale pues este es el pijama bueno pues tiene el kilo de mic y eso si y el pantalón corto un pijama de verano madre mía coco y me costó 10 euros había un montón había de tony jerry de dumbo perdonar es que le he dado sin querer y lo he parado el vídeo bueno que había dado un montón a ver a también había básicos sabes pero este es el que más me gusta bueno voy a dejar aquí el vídeo es cortito pero voy a dejar aquí el vídeo porque voy a hacer las salchichas frescas con cebolla como yo las hago y los pisantes y muchas veces me preguntáis que hay como hago las salchichas como y lo quiero tener en un vídeo aparte para poderos decir mira en este vídeo en mi lista de reproducciones en receta o yo pasaros el enlace porque si no como lo pongo en un blog no sé luego en qué blog lo he puesto entonces prefiero eso y nada lo que me estáis comentando de la ropa que me queda muy bien la verdad es que muchas gracias y si ya era hora comprarme algo porque claro es que me queda mirad esto es que mirad esto me queda de vestido y esto lo tengo subido aquí y se me va bajando y me lo voy subiendo entonces si ya tengo que también quiero organizar mi armario y todo eso o sea que nada el vídeo es cortito pero intenso nada voy a poner a hacer la cena lo voy a grabar para que lo más seguro que lo tengáis el sábado creo y lo es el sábado como las hago y así ya lo tengo guardado y nada un besito enorme de verdad muchísimas gracias por todos los comentarios bonitos que siempre me hacéis que os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!